Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros vengo a grabar uno de los vídeos que más ilusión y que más me gusta grabar que son productos terminados, donde os puedo hablar un poquito más de cada uno de los productos y os voy a decir primero de todo que es lo que llevo en los labios llevo este labial de Bobbi Brown, ese de los Art Stick y el tono es el Ver, vale? es un color que estoy utilizando mucho últimamente muy cómodo, no deja de ser un labial tradicional, pero así en formato jumbo creo que también es muy práctico y muy fácil de reaplicar y de utilizar de llevar en el bolso, no sé, me gusta muchísimo y deja el labio muy confortable, es lo que más me apetece actualmente el look que estáis viendo seguramente ya estará subido en el canal son los colores que ya sabéis de hace tiempo la gente que me seguís en el canal de hace muchísimo tiempo, que más me gustan todos estos verdes aguas, azules, los turquesas me alucinan y creo que ha quedado muy muy bonito estará ya subido en el canal y os vengo a hablar de algunos de los productos que he ido terminando a lo largo de este mes productos que también llegan un poco al final de su vida aunque no estén terminados completamente entre ellos os vengo a enseñar esta base de maquillaje de la cual ya hay una reseña en el canal pues la enseñé cuando la había probado como 3 o 4 veces y la verdad que no me acababa de convencer y comentaba en el vídeo que dependiendo un poco del día que la aplicases realmente marcaba bastante la textura de la piel no me gusta esta base la he estado utilizando más veces incluso muchos días para ir a trabajar y cuando la llevaba puesta mucha gente normalmente me suele decir que piel tan bonita, se te ve la piel muy bien y con esta base todo lo contrario sino que me decían que me marcaba muchísimo el poro que no era una base que me quedara bien en la piel que no me favorecía y creedme que intenté mezclarla con otras bases darle una oportunidad, llevarla varios días tanto por sí sola como con polvo poniéndole un fijador encima no me gusta esta base tengo que decir que su precio era muy asequible la compré principalmente por las buenas reseñas y los buenos vídeos que habían grabado otras compañeras sobre ella que seguramente en su piel sí que queda muy bonita pero a mí no me acaba de gustar tiene ese acabado sobre la piel ha melocotonado muy... no es empolvado sino como piel de melocotón pero a mi parecer marca mucho la textura de la piel si tienes un poquito el poro dilatado sí que es verdad que aguanta muy bien los brillos te deja una piel a lo largo de las horas como el efecto muy mantenido o sea que te controla los brillos deja una piel tal y como te la pones al inicio o sea si es bonita al inicio se mantiene a lo largo de las horas pero es que a mí no me vale la pena porque es que yo no veo que me favorezca mucho de hecho intenté eso mezclarla con otras bases utilizarla y eso y pensé a ver es una base de maquillaje que sé que no voy a llevar a gusto no me veo bien ¿para qué la voy a guardar y la voy a tener ahí? si es que no la voy a utilizar me costó muy poco la compré en maquillaje cuando pusieron una promoción de bases de maquillaje y su precio fue 3,50 euros y ya le he dado todo el uso que le tenía que dar porque no me gusta como me queda como se me asienta en la piel no y no voy a guardar una base que no me gusta es que no tiene sentido así que de esta base la elimino de mi colección he acabado dos máscaras de pestañas que no están finalizadas por completo pero que bueno ya no dan el buen rendimiento que daban inicialmente entonces creo que es mejor ir sacando otras de nuevas que tengo para ir probando os enseño esta de aquí de Lancome que es la Hypnose Doll Eyes es una máscara de pestañas que probé en mini talla y me gustó y me compré la talla grande y es una máscara como os comento que todavía tiene producto pero ya está un poquito seca con lo que me cuesta un poco peinar y distribuir bien el producto sobre las pestañas es una máscara que me gustó para y me ha estado gustando para utilizarla para los días que no voy muy maquillada así que tengo que decir que peina y separa muy bien la pestaña deja un acabado muy natural pero sí que peina y separa y hace ese efecto un poco de ojo más abierto pero para cuando voy más maquillada a lo mejor como hoy o con un look que llevo un delineado o que quiero marcar mucho más la pestaña que a mí es una cosa que me suele gustar darle más volumen y marcar un poquito más la pestaña esta máscara de pestañas para mí se me quedaba muy corta porque me deja un acabado muy natural a mí me gusta algo un poquito más marcado entonces yo de momento con esta no repetiría no es mala máscara de pestañas ya sabéis que Lancome hace unas máscaras de pestañas muy buenas pero yo creo que para mi tipo de ojo y para el acabado que yo busco hay otras mucho mejores y otra que sí que me ha gustado increíble maravillosa y que voy a repetir con ella seguro es esta de aquí Dear Show Iconic Overcore me gusta mucho el cepillo a diferencia de la otra desde un inicio ya deja un acabado un poquito más marcado y lo que me gusta de esta es que la puedes construir y una primera aplicación deja un acabado muy natural pero si ya aplicas dos capas o tres capas ya puedes ir engrosando la pestaña la puedes ir trabajando muy bien el cepillo me parece muy muy bueno y la fórmula también entonces a diferencia de la otra que os he comentado antes que por mucho que la construyas deja ese acabado muy pulido de pestaña muy separada y muy natural esta en cambio puedo trabajarla mucho más y conseguir esa pestaña mucho más gruesa con más volumen también bastante más separada pero más cargada y más coma me gusta pestañaza entonces bueno repetiré con ella seguro las máscaras de pestañas de Dior me encantan me alucina mucho la formulación que tienen cómo se trabajan en la pestaña en general es una marca que siento predilección hacia ella en cuanto a máscaras de pestañas se refiere y seguro que repito con ella más cosas que he ido gastando el serum de Gislash ya os he hablado muchísimas veces de este producto y lo voy renovando constantemente porque es un producto para el crecimiento de pestañas que sabéis que utilizo desde hace muchísimo tiempo y que me funciona súper bien no es barato pero creo que es estupendo funciona muy muy bien y seguiré repitiendo con él porque me parece maravilloso a mí me tiene el corazón ganado porque me ayuda mucho con la longitud de la pestaña la curvatura y a mantener muy muy bien la pestaña pues mucho mejor yo me la veo muchísimo mejor más cosas que he ido gastando una amiga me regaló varias mascarillas una de ellas fue esta de aquí de labios es de estas que es el como unos labios súper grandes que vienen como en un formato tipo silicona que te pones sobre el labio estaba bien pero no es el tipo de mascarilla que a mí más me gusta para labios me gustaría muchísimo más y creo que ahora van a ir saliendo y hay algunas tipo una mascarilla en crema para dejar una capa gruesa sobre los labios eso me encanta porque además la puedes tener un rato sobre los labios y cuando te apetece te la puedes quitar o retirar un poco el exceso en cambio en cambio esto de aquí noto que no acaba de nutrir todo o no me acaba de dar el resultado que yo esperaría o sea me hace falta un poquito más pero creo que no me acabo de encontrar a gusto del todo sobre todo con el formato ¿vale? y otra cosa que me trajo que me ha alucinado es esta mascarilla de aquí que trae tres pasos a ver como la enseño es esta de aquí también de Innisfree y esta me ha encantado pero muchísimo 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 es una mascarilla que lleva tres pasos y que sirve para retirar los puntos negros de la nariz me ha encantado yo tengo una que es tipo peel off y pensé bueno no sé esto de utilizarlo en tres pasos tampoco primero te pones una tira que lo que hace es que abre un poquito el poro y luego pones una segunda tira que es la que ya queda más adherida y que cuando la retiras retira el punto negro o un poco todas las imperfecciones que tenemos en la superficie y luego hay una tercera tira que te ayuda un poco a cerrar el poro y a dejar la zona mucho más calmada más lisa pues una última tira como de acabado me ha gustado mucho de verdad que el día que lo utilicé me gustó y pensé bueno a ver que sale tampoco no tenía mucha confianza y la verdad que me ha sorprendido muchísimo tanto es así que el otro día fui a Min Cosmetics y he estado comprando o sea me he comprado otras de otra marca para ir probando porque creo que me pueden funcionar muy bien y realmente me sorprendió sé que es una marca que yo de momento aquí no he visto no es de fácil acceso entonces voy a ir probando de otras marcas pero creo que funciona muy muy bien y luego la otra que me trajo que esta era de rostro estas mascarillas me encantan son las típicas que vienen así como tipo como un parche para toda la cara me parecen muy cómodas de utilizar muy higiénicas porque son de un solo uso y te desechas o sea las puedes desechar y aparte que me parecen muy cómodas de utilizar porque simplemente la tienes que aplicar y ya cuando eso la retiras y es como perfecto no tienes que aclararla son muy muy prácticas es verdad que al final no tienen el mismo precio que las que vienen en crema pero creo que funcionan muy muy bien y a mi me ha gustado mucho soy usuaria habitual de estas mascarillas y me encantan y ya lo último que os enseño y es que os he guardado este vial porque tengo varios viales de estos de perfume de Gabriel de Chanel y me gusta muchísimo el olor me parece que Chanel tiene unos perfumes increíbles y que realmente ha encontrado algo muy diferente con este perfume no es un olor que puedas encontrar fácilmente es bastante singular me ha gustado mucho y estoy utilizando otro vial lo utilizo para ocasiones un poquito más especiales o cuando voy a salir un fin de semana para ir un poco también variando de los perfumes que utilizo habitualmente es muy bueno utilizar estas muestras yo normalmente las iba guardando y al final no les daba demasiado uso ni demasiada rotación pero creo que está bien porque hay veces que te pasas muchos años con un perfume y ese perfume se queda contigo para siempre pero si te apetece algún fin de semana o tener una segunda opción o como a mí me pasa que en invierno me gustan perfumes que tienen una intensidad un poquito más elevada y en verano me apetecen perfumes que son mucho más frescos entonces siempre me gusta tener un par o tres para también un poco poder elegir dentro de mi gama de gustos Gabriel me ha enamorado me ha gustado muchísimo voy a ir gastando perfumes que tengo pero no descarto más adelante hacerme con él porque me ha parecido muy muy buen perfume así que nada esto era todo lo que os tenía que enseñar hoy que espero que el vídeo os haya gustado dejarme aquí abajo recomendaciones si habéis gastado alguno de estos productos vuestra opinión lo que queráis dejármelo en comentarios que ya sabéis que yo intento ir contestando todos y cada uno de ellos y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo adiós gracias